Zúñiga Cruz, no hay otro, si ya cambió de carro Santiago, ya, si, 2017, 2017, si ya cambió de carro Santiago, como se siente ahí Chago? Tranquilo, la honra y la gloria de Dios, tranquilo, miren, qué bendición, ahí está, vaya, suavecito este carro, este es el carro que voy a andar, gente que me están viendo para el mundo entero, esta es la otra bendición que Dios regala, miren, esta es la otra bendición que Dios regala, acá estoy en el paraíso, Dalí, Dalí el paraíso, si, cambió de carro, y miren el carro que dios, que dios me está regalando, amén, la honra y la gloria de Dios, que tiene gusto, va a caminar cómodo Santiago, bueno, si Dios así lo permite, así lo hago, si Dios lo permite protegerlo, vamos a ver, manejalo para atrás Santiago, vamos a ver si le entiende, ahí está, está para atrás, miren, Santiago Zúñiga, anda a pie ahora, ve, si, miren ustedes, se le anda obsequiando un carro diferente, Santiago, vamos más para atrás Santiago, es chofer, dele para atrás, me extraña, ahora para adelante Santiago, si le entiende el trámite, ahí está Santiago, el apóstol, ¿está bien el carro o cómo lo mira mecánicamente? excelente, ¿se queda con él? me quedo para la honra y la gloria de Dios, dígale a la gente, no, miren gente que están en las redes sociales, y viendo para el mundo entero, carro que me entrega mi padre celestial, usando un corazón, en esta ciudad, de Daniel paraíso, miren el carro, 2017, para la honra y la gloria de Dios, miren, aunque ustedes van a decir allá, ay, que hombre, no, la honra y la gloria de Dios, Dios es el que hace la obra, y mi niño, ¿no le va a dar miedo que le digan que es narco ahora? no, 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 para nada, y como no lo soy, ¿ah? me va de charcleta a los que diga el mundo, ¿sí? sí, pero no lo soy, que este lo manda a Gianni Rosenthal a Gianni Rosenthal, sí, ¿ah? bueno, de donde venga lo recibo, la honra y la gloria de Dios se lo manda también Ramiro Chacón Ramiro Chacón, amén sí, va de diputado Ramiro Chacón, manda un saludo a Ramiro Chacón Dios guarde tu entrada y que Dios tenga misericordia en tu vida, ¿me entiendes? un abrazo donde quiera que estés mándenme un saludo a Mario Edgardo Segura Roca ah, ¿a quién? sí, en Danlí sí, tengo el número de él también, lo llamé ayer a Mario tiene que estar ocupado Mario Segura ajá el del congreso sí sí, somos amigos con él, hombre ¿qué le dijo Mario? no, que aquí le digo yo, aquí estoy en Danlí le digo, no te puedo recibir porque estoy en una reunión, mire sí así me dijo